No te puedes perder esta receta tan sencilla y saludable con tan sólo dos ingredientes. Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Little Food by Maripaz. Estoy encantada hoy de presentaros una receta ultra fácil. Una receta que sólo tiene dos ingredientes y es saludable. ¿Recordáis el azúcar glas? Pues vamos a hacer una versión saludable con el eritritol. Hoy vamos a hacer eritritol glas. Lleva eritritol y leche en polvo. Mirad. ¿Habéis visto? Es igual, muy parecido al azúcar glas. Y podemos decorar nuestros dulces con este eritritol glas. Se acabó de usar azúcar glas. Siempre encontrando algún remedio saludable para sustituirlo. Así que no se hable más. Quédate hasta el final del vídeo y aprende a hacer esta fácil receta porque no tiene pérdida y se prepara en un momento. Así que comenzamos. Para esta receta sólo vamos a necesitar 50 gramos de leche en polvo desnatada. Esta de aquí. y 50 gramos de eritritol. Ya está. No necesitamos nada más. Dos ingredientes y al lío. Añadiremos el eritritol y lo trituraremos. Este es el punto que nos interesa. Echa humo pero no os preocupéis. No va a explotar nada. Ahora añadiremos la leche en polvo y volvemos a triturar. Volveréis a ver humo. No os preocupéis que tampoco va a explotar aquí. Seguimos, seguimos, seguimos y ya lo tenemos. Esto es lo que queremos. Ahora tamizaremos la mezcla cinco veces seguidas. Con esto conseguiremos una textura más fina y una textura más lograda al azúcar glas. Lo bueno que tiene es que ya sabéis que el eritritol apenas contiene calorías. Ya lo tenemos. Así tiene que quedar. Se pega en los dedos. ¿Habéis visto? Este es el resultado. Animarosos a hacerlo porque de verdad es que es súper fácil y queda súper bien para los postres o para lo que queráis. Así da gusto hacer recetas. Espero que os haya gustado. A disfrutar. Si te ha gustado la receta, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal. ¿A que sí? Espero que os haya gustado la receta y disfrutéis como yo de todas las recetas saludables. Os mando un fuerte beso. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!